Música 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 Itulah kayak bicara, ke sini lukunya melancar Semata di kotak-kotak, dirimu ku singgupanlah carinya Música 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 Minta mereka mencari, bentuk pribadi yang bergini Terlepas dari, segala tradisi, baturan yang tanya Música Qero andar y tocar yang haricu Oh, do 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 nonprofits Ah, do 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 incremental Uh, oh, do 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 BCE Quero vida a pouquinho Oh, do do dooof Y s vigEXVER FPTER El participated en el breeding El kilim MMA El Fromση Y si te puedes te pular, chaleña Y si te pular, chaleña Chaleña y tocar, en tu luz En tu luz, en tu luz Y si te pular, en tu luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!